Estando en el santuario, en el lugar sagrado, la tienda, Antiguo Testamento, donde estaba el arca, y el arca contenía los diez mandamientos, nuestro santuario, estar aquí, junto a Jesús, Eucaristía. Samuel y su maestro Elí, claro, tenía un espacio donde descansar y dormir, nosotros para concentrarnos, para reflexionar, para poner nuestro corazón en el que nos tiene en el suyo. Y poniendo en el corazón de Jesús, el nuestro, podemos entender la búsqueda del querer de Dios, la búsqueda de la voluntad de Él, como decíamos en el Salmo, ¿qué dijimos en el Salmo? Disponibilidad. Disponibilidad. Afectividad, sexualidad, sociabilidad. Cuánta riqueza tiene nuestra persona, ese cuerpo, ese ser, le pertenece a quien nos ama. Y cuando nosotros tenemos esa sintonía con aquel que nos dignifica, dignificamos a los demás. Ojalá la sociedad tuviera ese cultivo de la propia persona como ciudadanos, de saberse tan integrados, que tanto se valoran, se quieren, que entonces si la palabra cuidarse no es un resultado de una aplicación de una ley. Sí, es lo que uno ama a su familia, a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos. Cuando uno se siente ciudadano del universo, es que sí cree en esa palabra y en esa actitud de cuidarse. Sólo el amor hace posible eso. Por eso, nuestra oración, para aquellos que por amor a su vocación, por amor a su profesión, requieren, decía al principio de la misa, más fuerza que antes. Porque hay una ciudadanía, un porcentaje inconsciente. Por esas personas también nuestra oración. Pedir a Dios que nos permita buscar esa voluntad de Él, con humildad. Elí, el maestro, dijo, sí, sí, Dios te está hablando, yo te llamé también. No se apropió de lo que le pasaba a Samuel. Le encaminó, cuando oigas la voz de nuevo, se trata de Dios, dile, aquí estoy. Encaminemos, promovamos, facilitemos. No, dirijamos la vida de los demás. Cuán importante el ejemplo nuestro, para que por madurez, por opciones, por sintonía con el Espíritu Santo, respuesta a necesidades de familia, de la misma experiencia de la sociedad, haya un comportamiento más adecuado que nos haga vivir realmente en mayor comunión y en unidad. ¿Cuánto nos falta por hacer? ¿Cuánto nos falta por vivir la voluntad de Dios para tener esta conciencia de solidaridad social? En la holgura o en la necesidad. La voluntad de Dios. Acuérdense ustedes de San Pablo. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto, lo justo, lo hable, lo sincero, lo verdadero. Ahí está la voluntad de Dios. Y cuando usted encuentra esa presencia de Dios en Jesús, en la Eucaristía, y usted tiene reverencia, confianza, devoción, todo lo que usted con corazón le pide, nos regala a la vuelta, como a Samuel, que andaba siempre en Dios. Si en su esposa y esposo usted encuentra a Dios, a Jesús, si en sus hijos usted encuentra ese amor de la presencia de Dios, si en sus amigos también, ¿Quién cómo va a aplicar esa expresión? Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué puedo hacer por ti? Cuenta conmigo. ¿Qué más esperas de mi persona? ¿Se dan cuenta cómo la expresión, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, nos hace una disponibilidad personal, familiar, social, claro? ¿Quién lo logra? El que ama. Dejémonos mirar por Jesús, como lo hizo con Andrés, con Simón Pedro. Que con esa mirada, Señor, ¿dónde vives? Vieron la vida sencilla que tenía, pero de muchos valores, de muchas convicciones, y de gran entrega. Se quedaron con Él. Que se queden con nosotros, los que vean esa vida, de entrega a conciencia, con intensidad, con sinceridad. Sigamos perseverando. La vida, hoy, es de los valientes, es de los que insistimos, es de los que creemos. Que Dios nos dé esa sabiduría, fruto del amor, no de la decepción, no del sinsentido, no del que más da. No, cuidado. Que nadie deje las riendas de andar en Dios, en estos tiempos, en los que se requiere, como Pedro, recibir de Jesús. Tú te llamarás Kefas, que significa roca. El fundamento de cada uno de los hogares, ¿dónde está? Aquí. El fundamento en donde trabajamos para que las cosas se hagan con más valor, ético y moral, aquí. Nosotros sigamos insistiendo, porque somos esa roca, esa fortaleza, esa esperanza, esa serena alegría, esa oración, esa reflexión oportuna, esa palabra apropiada, ese sentimiento sincero, aquí está. El Señor nos vuelve a mirar para que le sigamos más y procuremos, insistamos, facilitemos para que quienes no andan en Dios también lleguen a poner su vida y lleguen a decir, aquí estoy Señor, para hacer todo mejor. Entonces sí, habremos cumplido nuestra misión. Gracias Señor. Amén.